Se puede ser feliz en medio de todo lo que acontece en el mundo, de tantos fenómenos, a veces negativos, que acontecen en el mundo. Por ejemplo, las llamaradas solares que vemos, esto generando cambios también en la Tierra. Vemos también lo que es el clima, el cambio de clima, algunos le llaman el cambio climático. Vemos inestabilidad en los gobiernos, Trump enojándose con China, con Rusia y por supuesto con México. Vemos tanta turbulencia en México, en la política no se diga que si gana López Obrador, olvídense, Venezuela se viene inmediatamente sobre nosotros, ese fantasma venezolano. Y si gana Mid, pues lo mismo, van a seguir las reformas. Y si gana el PAN, pues van a seguir las mismas tragedias que hemos vivido. No existe la moral, la sensibilidad por parte de los gobiernos. Vemos tantas cosas de contaminación, en fin. ¿En medio de esto se puede ser feliz? ¿En medio de esto se puede ser feliz? Bueno, hay alguien que dice que sí y nos visita hoy. Y nos trae ocho secretos para ser feliz. Con nosotros, el día de hoy, Vero Marcos, en Líderes Emprendedores. Esta transmisión es llevada hasta ustedes por FEMSA, Fomento Económico Mexicano, empresa de consumo líder con operaciones globales. Y por SEMTI, mobiliario para el líder empresario y emprendedor de hoy. Junto con Inovacua, que entre otros productos, tiene a Nube, un dispensador para casa o oficina que hace agua del aire. Di adiós a los garrafones. Vero Marcos, ¿se puede ser feliz en medio del caos mundial? Por supuesto que sí. ¿Que no me ves? Sí, yo sé. Y te veo muy seguido en tus stories y en tu Instagram y demás. Y siempre estás así, en una actitud muy positiva. Pero, ¿realmente se puede ser feliz en medio de esto, Vero? Realmente se puede ser feliz porque tú creas tu felicidad. O sea, tú creas tu felicidad, pero la felicidad también, en un momento dado, se puede modificar por el entorno, ¿no crees? O a uno le influye el entorno, ¿no? Definitivamente. Si te vas a un bosque, te sientes diferente, en fin. Claro, si te vas a una playa y te retiras o te vas a un bosque. Está comprobado científicamente, y lo vi hace poquito en una conferencia, que el 80% de nuestro entorno es negativo. El 80% de nuestro entorno es negativo. O sea, desde que yo salgo de mi casa, el 80% del entorno es negativo. Es cierto. El tráfico, las noticias. La contaminación. La contaminación, las personas tóxicas, compañeros del trabajo, nocivos, etcétera, etcétera, etcétera. Tráfico, etcétera. Baches. Baches, mamás, compañeras del colegio de tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, 80%. ¿Te deja con qué, 20? Es un indicativo muy alto. Ok. Entonces, tú llegas a tu casa después de estar con un 80% de contaminación y nada más traes un 20% de pila, como si fuera la pila de un celular, ¿ok? Ok. Te chuparon el 80% y llegas con un 20%. Exacto. ¿Cómo es para que no te influya? Y llegas a convivir con el marido, con los hijos, o si eres soltera con tu familia, o si eres soltero con tu novia, etcétera. Entonces, ya no traes pila, Jorge. No. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vas a hacer para que no te influya ese 80% de negatividad que hay afuera? Es real. Te vas a proteger. Vas a fertilizar tu autoestima. Vas a fertilizar y abonar tu corazón y tu espíritu. Entonces, no te va a afectar nada. Hace ratito, antes de que empezara el programa, platicábamos un poquito tú y yo sobre los gobernantes y que quién va a ganar y que no sé qué, me creerás que no tengo idea quiénes son los candidatos. Esa es parte de mi higiene mental. Porque si yo me enfoco en saber quiénes son, qué posturas tienen y qué van a hacer, se me va el 20% de pila que me queda al día. Pero no también sería como en cierta manera renunciar a abdicar a tu responsabilidad ciudadana, de auditarlos, de enfocar, de criticarlos incluso cuando estén mal. El que a mí me lata, en mi sexto sentido, es por el que yo voy a votar en el momento de las elecciones. Antes no quiero saber nada porque es pura competencia y puro ego. Entonces, yo no voy a entrar en ese juego de ellos. Y ni siquiera los llevo a mis temas de conversación. Ok. Entonces, ahí ya te pongo un ejemplo de que yo no me contamino de esa forma. Estaba viendo que familias se han separado porque algunos están con un candidato, otros con otro y empiezan varios pleitos en familia, amigos que se dejan de hablar por apoyar a una persona u otra. Y lo mismo pasa con las religiones. Y lo mismo pasa cuando el ego nos gana y queremos pelear por nuestro punto de vista en lugar de respetar los puntos de vista de cada quien. ¿Lo mismo pasa con las religiones? Por supuesto. Si yo soy de una religión y tú de otra, y yo de otra, vamos a empezar a discutir y a debatir sobre la mía es mejor que la tuya. O sea, son temas tan delicados que vuelvo a lo mismo. Te quitan el 20% de pila que te queda. O sea, llevarlos a una cena, una comida, tanto política como religión. Esos son temas muy álgidos que es mejor dejarlos en manos de las personas que se dedican a eso. Y yo me enfoco en ser feliz. Porque si yo estuviera todo mi día pensando en eso, no generaría la felicidad que me genero. No generaría la felicidad que me genero. ¿La felicidad se puede generar? ¿La generas tú? La felicidad la genero yo y cada quien genera su felicidad definitivamente. Ok. Somos una planta generadora de felicidad. Porque si yo estoy esperando mi felicidad de afuera, de un objeto, de un reloj, ¿cuánto te dura la emoción de un coche nuevo? Mientras huele rico y luego deja de oler a nuevo y se te acabó la emoción. Entonces esa es una felicidad ficticia, temporal. ¿Un viaje también te hace feliz? Un viaje es diferente porque generas una experiencia de vida que te va a quedar en los recuerdos. Eso es vivencial. El coche se desemorona. El viaje te queda tatuado en el alma. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí. El viaje te marca, te sella, te ilustra, te forma. Ok. Tú tienes ocho secretos que nos quieres compartir en este programa. Sí. Para ser feliz. Porque uno puede generar su propia felicidad. Esa es tu filosofía, esa es tu teoría. Sí. Yo también la comparto, ¿eh? Pero quiero hacer un poco más en este programa, como el que cuestiona. Fíjate. Eso. Antes de los ocho secretos, que eso es como para compartirlos y para que los llevemos a cabo todos, tú, yo, tu hermosa mujer, todos, es primero yo, antes de dar a los demás. Primero yo. Claro. Es lo primero. Es lo primero. Y esa es la diferencia entre la sumisión y la abnegación. También, sea en el hombre o en la mujer, una persona que vive en sumisión está sacrificando sus necesidades básicas por el otro. Es decir, me quito la comida y te la doy. En vez de, tenemos un pan para los tres, lo partimos en tres, uno yo, uno mi esposo y uno mi hijo, porque yo también tengo que comer. Sí. No, no te niegas a ti. Y esa es la sumisión. Cuando sacrificas tus necesidades básicas por el otro, te pierdes a ti mismo. Y un ejemplo clarísimo es cuando te subes a un avión. ¿Qué te dicen cuando te subes a un avión? En caso de emergencia, caerán las mascarillas de oxígeno. ¿Y qué te dicen, Jorge? Que primero, tú, tú primero te la pongas en caso de la descompresión. Tú primero para que luego se la puedas poner a tu hijo. Claro. Esas son las necesidades básicas. Sí, eso es importante porque el avión se entra en una descompresión muy fuerte y se pueden desmayar. Y si tú te desmayas. Como ayudas a los demás. Tienes que primero lograr tú estar consciente con el oxígeno y puedes ayudar a tu hijo y a otros. Entonces, dejar la sumisión a un lado. O sea, nada que atente contra tus necesidades básicas. Techo, comida, lo básico, ¿no? En cambio, la abnegación es diferente. El ser mujeres abnegadas es algo hermoso porque ahí no sacrificas, ahí cedes tus chiflazones. Ay, es que yo quería ese carro y no me lo compró. Ay, esa es una chiflazón. Cuando estamos en pareja o en comunidad o en familia, no es lo mismo sacrificar tus necesidades básicas que tus chiflazones. O gustitos que pueden extenderse. Entonces, mientras tú estés viviendo sirviéndote a ti mismo y en abnegación, si vives en pareja, no en sumisión, ya estás listo para tener los ocho secretos de la felicidad. Ok, esa es la condición. Claro. Estás listo. Es que yo no te puedo dar lo que no tengo porque me voy a vaciar. Claro. Y después me voy a enfermar. Ok. Bueno, ok. Ya estoy yo, ya sé que soy el único que puede lograr mi felicidad. Yo, si trabajo conmigo y vivo en abnegación con mi pareja. Claro. Puedo sacrificar mis chiflazones, más no voy a sacrificar, no voy a hacer un abnegado que sacrifique mi propia... Tus necesidades sería su misión. Ok. Ese es el primer requisito, ya lo tengo. De acuerdo. Que sigue. Segundo requisito. A ver. Yo te pregunto, va a parecer que yo te entrevisto a ti. Orale, pregúntame. ¿Tú te bañas, Jorge? Todos los días, sí. Todos los días. ¿Y tú te lavas los dientes? Sí, sí. Tres veces al día. ¿Y el cerebro? Procuro higiene mental, sí. Ok. Sí. Soy consciente de así como me alimento y cuido mi dieta física, mi estómago. También los pensamientos son alimentos. Las ideas, los programas de televisión que ves, las películas, la información que tú ves, a la que te expones, es alimento. Exacto. Y cuido mucho lo que me meto a la cabeza. Entonces, tú ya estás listo para los ocho secretos. Ah, sí. Sí, pero vamos a compartirles un poquito a las personas de qué se trata la higiene mental. Ok. Para mí es básico y es una disciplina de todas las mañanas, escuchar mis afirmaciones positivas. Afirmaciones. Porque me despierto, escucho mis afirmaciones y después me baño el cuerpo y después me lavo los dientes. Ok. Entonces, yo ya salgo de mi casa con mi cerebro completamente limpio. Ok. Afirmaciones mentales. Afirmaciones mentales. Están en Spotify. Las pueden encontrar en mi Spotify. Ahí están, en mis playlists. Así tú tienes. Sí, son de Marisela Reyes, una extraordinaria mujer que las hizo y las subió a Spotify y para mí es mi lavada de cerebro. Marisela, dices. Marisela Reyes, sí. Marisela Reyes, muy bien. Ahí la siguen en Spotify. Pero literal, o sea, como me baño y me tallo, estas afirmaciones me tallan el cerebro y me recuerdan lo grandiosa y maravillosa que soy todos los días para poder salir a recibir mi 80% de negatividad. Que me afecte. Pero bien consciente que ahí está afuera. Sin que me afecte. Sin que te afecte. Afirmaciones. Yo lo que hago es medito. Medito junto con mi esposa. Meditamos los dos. Trato de escuchar. Siempre estoy con mis audios, ¿verdad, amor? Siempre estoy con mi audífono oyendo meditaciones. Claro. Oigo conferencias. Oigo conferencias espirituales, muchas. Esther Hickings y Hicks, perdón. Joe Dispensa. Siempre trae Wally aquí. Y trato de hacer eso. Ok. Pero no he hecho afirmaciones. Creo que voy a empezar con las afirmaciones. Te van a encantar. Te van a encantar. Te lavan el cerebro divino. Además, son de diferentes tópicos, ¿no? Amor a mí mismo. Éxito. Relación de pareja. O sea, hay diferentes tópicos. Entonces, lo ideal es escucharlos todos. Sí. Pero si traes prisa, pues escuchas los que más necesitas en el día de hoy. ¿Y por qué afirmaciones? ¿Qué hace la afirmación en el cerebro? La afirmación te dice yo soy. Y el prefijo yo soy es poderosísimo. Es bíblico. O sea, yo soy seguro de mí mismo. Yo soy paz interior. Yo soy invulnerable. Ok. Ok. Etcétera, etcétera. Entonces, tú escuchas eso y sales, uff. O sea, hasta arriba, cargado. Entonces, no te afecta literal nada. O sea, al grado tal de que si se te cierra alguien, dices, seguramente trae más prisa que yo. Que Dios lo bendiga, que le vaya bien. Pero si no salgo cargada de eso y alguien se me cierra, yo me le cierro. Y luego lo alcanzo y me alcanza y ahí va. O sea, qué necesidad. Yo también, sí. Qué necesidad. Esa es la diferencia entre salir cargado o descargado de pila. Yo también he sentido la diferencia de haber meditado o no haber meditado. Por supuesto. En el día. Siento la diferencia. Ya soy muy consciente de ello. Después de la meditación, todo es más claro. Todo es menos ruido. Todo es menos emotivo. Es más lo que es. Y lo acepto. Claro. Ok. Segundo punto. Segunda. ¿Es el primer secreto? No. Apenas te voy a decir los secretos. Ah, ok. Yo pensé que ese era el secreto de la afirmación. Fíjate, uno de los secretos para ser feliz, son ocho. El primero es agradecelo todo. Absolutamente todo. Hasta el más mínimo detalle. Agradecelo todo. Todo es decir todo. O sea, chocaste. Gracias Dios porque choqué. Porque de algo te salvó. No sé si me explico. Todo es perfecto como pasa. Entonces yo lo agradezco todo. Lo bueno y lo supuestamente malo. Porque hasta lo malo yo lo encuentro. El opuesto positivo siempre. Buscar el opuesto positivo de las cosas te hace agradecerlas también. La vez pasada me hablaste del opuesto positivo. ¿Te acuerdas? Es maravilloso. Sí, ejemplos de opuesto positivo. Ejemplos de opuesto positivo. Una paciente llegó al consultorio. Después de haber chocado me dice, pero choqué. Y luego todos los coches que venían delante de mí les cayó un camión con unos blocs arriba. Dice, yo gracias a que choqué no viví eso. Claro, ella está atenta y ya está con esta filosofía mía y está más alerta. Otra persona que está pues sin esta apertura se enfoca en el choque y no ve alrededor ni descubre el opuesto positivo. Te puedes encontrar al amor de tu vida en un choque. ¿Tú qué sabes? Primer punto, agradecerlo todo. Todo, pero absolutamente todo. Todo. Hasta lo que no te gusta. Y lo que te gusta es muy bueno recordar por qué estás agradecido. Claro, porque valoras. Valoras la simpleza de tener sábanas limpias, que ya lo había mencionado la vez pasada. Sí. El hecho de tener sábanas limpias, somos bendecidos. Claro. Tenemos agua, tenemos luz, tenemos gas, tenemos detergente. Sí, es bueno estar consciente. Abro la llave y digo, gracias, sale agua. Un regalo. Otro regalo. Otro regalo, ¿no? Salgo y estoy caminando en un piso bonito, como alimentos ricos. Gracias Dios, hoy estoy en mi estudio. Gracias. Y dicen que si tú eres muy agradecido, se te da más. Se te multiplica. Es cierto. Por supuesto. Se te da más. Tú y yo lo tenemos corroborado. Sí. Porque somos personas agradecidas. Sí. Se te dan más cosas, vienen más cosas. Se te abren puertas, todo. Es mágico ser agradecido. La gratitud. La gratitud. Dar gracias en todo, primer punto. Y como tip, pueden tener una libretita. Sí. Que se llame la libreta del agradecimiento y escribes tres cosas por las que estás agradecido cada día. Y cada día tres nuevas y tres nuevas. Entonces llega un momento en que estás súper agradecido. Tres cosas por las que estás agradecido. Cada día y diferentes. Entonces, ¡uh! Está bonito. Es mágico. Me gusta, me gusta. La libreta del agradecimiento. Lo voy a comprar. Te va a encantar una libreta en blanco. Cuenta con ella. Yo agradezco ahorita estar aquí contigo, por ejemplo. Yo también que estés aquí. Me da mucho gusto. Gracias. Segundo punto. Segundo punto. Sí. Perdón. Dicen que me enderezo. Ándale, que nos enderecemos porque ya nos sentimos que estamos echando el chal y se pone uno así cómodo, ¿verdad? No, ya no, ya no. Derechitos, estamos en programa de tele. No, no es tele, es web, pero hay que respetar los cánones de nuestro productor. ¿Qué más? Compadecer a la persona que te lastime. Compadecer a las personas que te lastimen. Piensa que esa persona está buscando la felicidad al igual que tú. Y como no sabe cuál es el camino correcto, lo hace por medio de lastimarte. Ajá. Tener compasión por el agresor. Sí. De verdad, funciona. Tener compasión por el agresor. Puede sonarte así como shock, puedes decir, ¿cómo? Era su forma, estaba dentro de la ignorancia y si estuviera en la conciencia en la que tú estás, no haría lo que hizo. Está en la ignorancia, tú estás en la sabiduría. Suena, suena difícil, ¿verdad? Suena difícil. Pero es fácil si lo practicas. Sí. Y para esto, les voy a compartir el ejercicio de la compasión. No sé si lo puede insertar tu mujer y si no, pues al final. Lo insertamos. Lulita, ¿de qué es este ejercicio? Es el ejercicio de la compasión, un ejercicio que tú haces con las personas que te lastiman. Y es mágico, es impresionantemente mágico. Porque te empatizas con la persona que te está lastimando y de esa manera lo comprendes. Mágicamente es como magia. Sí, a veces a mí me cuesta trabajo, te soy sincero. Cuando alguien me decepciona, híjole, me duele mucho, no lo vuelvo a hablar y es una cosa durísima. Porque me duele, me duele la gente. Sobre todo me duele que me falle. Claro. Yo creo que a todo mundo, pero cuando tienes un proyecto tan grande, yo tengo un proyecto muy grande, trabajando completamente metido en él, voy, le confío, oye. Y él con posición de poder, de que me pudo ver, cuidado. ¿Y qué pasó? Me traicionó. Quitó mi proyecto y me quitó a mí del camino. Pues habrá que hacer el ejercicio de la compasión con esa persona porque, ¿sabes qué? Se dañó a sí mismo al perderse de una grandiosa persona como tú. ¿Ya me entendiste? Bueno, también, porque hubiéramos podido hacer muy buen equipo. Sí, pero eres tan grande que a lo mejor brillabas mucho para esa persona y no le convenías. ¿Puede ser? Yo te lo garantizo. Oh, gracias. Me hace sentir mejor. Claro. Sí, me ha costado trabajo hasta el momento. Me lastima mucho el corazón. Mi esposa lo sabe, pero en fin. Todo es perfecto. Yo te lo garantizo. Ok. Es la compasión, dices tú, segundo punto. Compadecer. Compadecer. Al que te lastime. Al que te lastime. Así es. Perfecto. Tercer. El tercer secreto, que, bueno, va de la mano un poquito con este, es... Tercer secreto. Perdónalo todo. Perdónalo. Si tú aprendes a descubrir el aprendizaje que hubo dentro de la experiencia que te llevó a tener esta perspectiva, vas a terminar agradeciendo y perdonas en automático. O sea, como diciendo, uf, de la que me libré, porque el tiempo pone todo en su lugar y a las personas. Entonces, si alguien te hace algo y tú no lo quieres perdonar, tú espérate. El tiempo pone y acomoda todo en su lugar. Entonces, cuando ya ves los resultados, híjole, te perdono de la que me libré. Sí. Sí. Sí, 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 sí. También tienes razón, ¿eh? Me explico. Yo sufrí mucho... Otro caso, no es el que te platiqué. Otro caso. El gobernador actual, Jaime Rodríguez, quitó, puso 102. Sí. Me quitó mi voz. Sí. Ahí. Me quitó del trabajo. Sí. Cerró la estación, puso una estación grupera y demás. Sí, sí, sí. Y velo ahora. Tú dime. ¿Viste? Ok. Ve, está sufriendo porque se le cayó la candidatura, empezó a caer el mismo porque no se alió con la gente, rompió. En fin, pero tienes razón. Perdonado. Sí, me dolió también porque era algo muy valioso para la comunidad, no nada más para mí. Pero sí. Pero aquí te tenemos. Lo perdono. Al alcance de YouTube. Y estaciones de radio. No, no fue eso. Estaciones de radio hay muchas. Yo sé, pero era algo muy importante para la comunidad. Sí. Trabajamos mucho, mucha gente muy valiosa, no nada más por mí. En fin, perdonarlo todo. Perdonado. Perdonado, claro. Bronco, te perdono. Sí, ándale. Públicamente. Públicamente lo perdono. Pero no lo olvido. Muy bien. No lo olvido. Cuarto secreto de la felicidad. Sé positivo. Sé positivo. La actitud, al encontrar lo bonito de todas las situaciones, es el secreto para disfrutarlo todo. Ok. Y mis seguidores no me dejarán mentir. O sea, yo voy caminando en una banqueta y yo voy viendo las florecitas que están colgadas en esa pared y me dice gente, oye, pero es que yo siempre paso por ahí, nunca había visto las flores y yo. Te digo. Por eso te digo. ¿Cuál es el secreto? Ser positivo. Ser positivo, porque al ser positivo lo vas a disfrutar todo. Es que todo es lindo. Yo sé. Todo es lindo. Pero el ser positivo, o sea, el tener esta actitud en positivo, te hace disfrutarlo todo. Yo ahí tengo que trabajar un poquito. Soy un poco grumpy de repente. Soy muy perfeccionista, entonces estoy así. Esto tiene que... Tranquilo. El grumpiness tiene mucho que ver con el ego. Que si nos da tiempo, te hablo del ego. Órale, tírale. O sea que le damos rápido. Órale. Nos falta quinto. Quinto secreto de la felicidad. Sí. Sirve a los demás. Sirve a los demás. El servicio al prójimo es el mayor ungüento, es como un ungüento, para el alma. Regeneras las neuronas de tu cerebro y fortaleces el corazón. Ok. Cuando tú estás sirviendo al prójimo. Servir a los demás. Servir al prójimo. Es como un ungüento, decías, para el alma. Es un ungüento para el alma. Te regenera neuronas, está comprobado. Científicamente, neuronas nuevas. Porque como estás haciendo algo nuevo y estás sirviendo al prójimo, las neuronas se ponen felices y se regeneran. Es maravilloso. Mira, solo de imaginarte, cuando hemos servido al prójimo, te sonríes. Sí, me encanta. Tu cerebro está feliz. Está feliz. Entonces, imagínate. O sea, regeneras neuronas. Fortaleces el corazón, porque te bombea más el corazón, te late más fuerte y bombeas más sangre. O sea, lo estás fortaleciendo, lo estás ejercitando. Ahora sí que les conviene. Por su salud. Y le pones un ungüento a tu alma. Entonces, uf, es como lo máximo. Por cierto, el viernes voy a ir. Voy a ir a servir al prójimo. Ahí en mis Insta Stories lo van a poder ver. Tú siempre sirves al prójimo. Sí. Siempre estás sirviendo. Me ha servido a mí. Me ha servido a mucha gente que te vemos. Y nos das un tip, un consejo. Un gozo por la vida. Me encantan ver en tus Stories. No sé si las han visto. Aquí están. Entren al Instagram de Vero Marcos. Pongan sus Stories. Y van a ver cada detalle que te cuenta. Te platica muchísimas cosas. Te cuentas su día. Hola, hola. Miren, ahí está. Ahí estamos sirviendo al prójimo, precisamente. ¿Qué estás haciendo aquí? Un campamento de primavera para niños. Vamos a entrar para que nos cuentes. De arte. En la Galería 101 va a ser maravilloso. Porque, pues, entretener a los niños de manera positiva. Imagínate qué maravilla. Mira, qué bonito. Sí. Aquí fuimos a la inauguración de tu obra. Sí, ahí que viste a mi exposición, ¿verdad? De la obra de tu amiga. Sí, Marcela y mía. Me encanta, me encanta. Así es. Qué padre, ¿verdad? A niños con... A niños, a niños. Es un campamento de primavera, ahora y Semana Santa para niños. Qué padre. Qué padre, ¿verdad? Encantado. Con una finalidad. Ahí me pueden seguir en Vero Marcos 70. Vero Marcos 70 en Instagram. Así es. Sigan sus historias. Son muy bonitas. La de Oaxaca. O sea, ¿cómo me hiciste valorar y enamorarme de Oaxaca a través de su comida? Híjole, disfruto la comida mucho contigo. Cada vez que llega algo y dices... Uf. Uf. Ya se hizo famoso mi uf. Uf. No, pero dices otra, dices otra. Hijo de su. Hijo de su. Hijo de su. Vean esto. Y lo saboreas y todo. Desde que vas también en... Estabas en la playa del Carmen y comiéndote un tamal. ¿De qué? Un tamal colado. De colado. Delicioso. Es que yo gozo todo, Jorge. ¿Cómo te explico? Y eso, yo digo, guau, qué padre. Está enamorada de un tamal. Sí. De una... De colado, pero... Híjole. Delicioso. Fui a buscar los tamales de colado aquí en el... Después de que vi tu Instagram. Sí, en Miravalle. Me influyes, pues. Claro. Y voy aquí al... A Miravalle, ¿no? Miravalle. A San Pedro de Pinta. Ahí los tienen un... Sí, doña Argelia. Doña Argelia a buscar tus tamales de colado y cosas... Bueno. Que no hubieras probado si no te... Comparto el cómo disfruto lo que tú también puedes disfrutar. Exactamente. ¿Sí o no? Me enseñas a disfrutar más la vida. Gracias. Es real. Ok. Entonces, servir a los demás. Sexto secreto. Sí, ese es el quinto. Ese es el quinto. Vamos. Y el sexto secreto es... Cuando no soportes a alguien que te caiga mal, bendícelo. Muchas veces. Deseale el bien y espera que le pase el bien que tú le estás deseando para que te sientas mejor. Uf, qué difícil, qué difícil. Yo sé, pero sí se puede. Pues está bien, sí, sí. Sí. Ok. Al hacer eso lo dejas de pensar. Está bien. Y al dejarlo de pensar, sigues tu vida. Porque esta persona ni en cuenta, ¿eh? No, no. O sea, tú las traes cargadas y esas personas no te hacen en el mundo. Entonces, mejor bendícelas, deseales el bien, suéltalas y continúa tu camino para que seas feliz sin estar viendo para atrás. Qué flojera. Cuando estás con una persona así enganchado, rumeando a la persona todo el tiempo, como tú dices, la persona ni enterada y tú ya te envenenaste la sangre. Y tú le estás dando fuerza. Estás empoderando a la persona. Y literalmente envenenándote. Porque las emociones que estás generando de sentir ese odio, ese desprecio, ese tal, eso te lo estás haciendo a ti. Exacto. El otro ni en cuenta. Y es que cuando uno trae rencor, algo por ahí, hay una frase, a ver si te la digo bien. El perdón, fíjate nada más, el perdón es el aroma que despide la flor del talón que la pisó. El perdón es el aroma que despide la flor del talón que la pisó. Exactamente. Es hermoso. Ese es el perdón. O sea, me pisó. Tú me pisaste. ¿Me pisaste? Ah, ok. Te desprendo este aroma. Te perdono. Es maravilloso. Ya, suéltalo. Perdón es el sexto, ¿verdad? Sí. Ese es el sexto, el perdonar. El octavo. El séptimo, perdón. Sigue el séptimo. Sí, tienes razón. Es comparte tus aprendizajes. De esa manera ayudas a otros y generas resonancia positiva en el mundo. De esa manera ayudas a otros. Y generas resonancia. Yo te comparto a ti mi secreto de la felicidad. Ahorita te los estoy compartiendo. Imagínate cuánta gente los está escuchando y cuánta gente los va a compartir más adelante. Esto es magia. ¿Para qué me los quedo si yo quiero que todos estén felices como yo? Yo te decía ahí, ¿cómo haces para hacer tantas stories, tu Instagram story? Pues es que comparto y siempre he tenido esa cualidad, dices tú, esa característica de ser compartida. Desde mis recetas, Jorge. A mí me piden, pero tu receta del hummus, tu receta de la comida árabe. Las recetas de mi bisabuela están a la vista de quien me las pida. Y son recetas ancestrales que vienen de Belén y para mí son para compartirse. Y qué padre que tú puedas preparar algo y que no se pierda. Para que siga en generación en generación. Al contrario, compartamos. Si tú compartes, tú sumas para multiplicar. Si tú te lo quedas, nadie lo va a disfrutar. ¿Qué sentido tiene? Y ahora vamos a una economía que por la misma tecnología se está volviendo compartida. Claro. Vamos a compartir autos. Ahora se comparten los autos. Se comparten espacios. Los co-works son espacios donde compartes. Y muchas veces eso mismo compartir te enriquece. Porque tú le das algo al de la mesa de al lado, en un co-work. Y aprendes algo. Y ese otro te va a regresar algo. Y empieza una compartidera ahí maravillosa. Deliciosa. De conocimientos, de ideas, de contactos. Compartir es lo mejor. Un sumar para multiplicar. Un sumar para multiplicar. Tú sabes que ese es mi hashtag, mi lema, mi todo. Sumemos para multiplicar. Sí, qué linda. Siempre lo haces. El octavo. El octavo es inspira. ¿Inspira? Inspira. Recuerda que todos somos un ejemplo a seguir. Y la mejor forma de dejar huella es inspirando a otros a que se inspiren. Es verdad. Yo te inspiro, tú te inspiras. Luli se inspira, todos nos inspiramos. Es como conjugar un verbo. Es tan bonita la inspiración. Claro. Viene de la misma espiritualidad. La espiritualidad es una inspiración. Inspiras algo y puedes dar en el momento que inspiras. Pero primero tienes que recibir ese momento donde, oh, ya lo vi. Ay, eso es lo que hay que hacer. Claro. Wow. Yo quiero como eso. Yo quiero hacer esto. Me inspiró. Inspirar a alguien es muy bonito porque activas la rueda que mueve el universo. Exactamente. Activas el motor de las personas. Exactamente. Ojalá muchos, más que políticos que nos echaran rollos, nos inspiraran. Ojalá fuéramos más empresarios del grupo Monterrey, nos inspiraran más que nos dijeran cosas o sus obras. Deberíamos tener más esas cualidades, todos inspirar a los demás. Yo me inspiro en modelos a seguir. Dejo un poquito a esas personas a un lado porque si pongo mi atención en ellos, mi vida no sería la que es. Ellos están haciendo su trabajo de acuerdo a su nivel de conciencia y a su nivel de información diferente a la nuestra y con valores diferentes a los nuestros. Entonces, imagínate que yo me estoy preocupando por quién va a ganar la presidencia de la república. Dejaría de estar haciendo lo que hago y de inspirar como inspiro. Yo no sé ni en cuánto está el dólar, ni si hay crisis o no. Porque en tiempos de crisis, mientras unos lloran, yo vendo pañuelos, Jorge. ¿Me entiendes? ¿Crisis o oportunidad? Por supuesto. ¿Qué es crisis? Crisis es una falsa creencia que nos meten en la cabeza para que nos paralicemos. Es puro ego. Para mí no existe la crisis. Te repito, en tiempos de crisis, mientras unos lloran, yo vendo pañuelos. Ok. Ponte a fabricar algo que se necesite en tiempos de crisis y no va a haber crisis. Inspirar, inspirar, sí es cierto. Y es parte de uno también buscar la inspiración. Porque si uno cambia, si logras obtener la inspiración para cambiar, tu mundo empieza a cambiar, tu mundo inmediato. Habrá crisis allá afuera y el dólar y lo que tú quieras y el político y que llega este o que llega el otro. Pero si tú estás bien, tu entorno cambia. Si tú estás bien, no importa todo lo que está pasando afuera. Todo ese 80%… Tú eres incorrompible. Aunque tengas 3%. Es que yo no tengo 3%, yo siempre salgo con mi 100% y a mí el 80% no me afecta. Ni a ti te debe de afectar, ni a nadie de los que nos está viendo les debe de afectar. Si hacen esto al pie de la letra, te lavas los dientes, te lavas el cuerpo y te lavas el cerebro antes de salir de la casa. No hay manera que te afecte una noticia, una desgracia, nada. Yo veo a la gente que está muy metida de repente en el análisis político y en el análisis financiero. Están bien enfermos, están muy enfermos, muchos, tienen enfermedades. Claro. Tú sabes que en mi casa no existen las enfermedades. Yo te puedo decir que gracias a Dios, mis hijas y yo, nunca hemos estado en un hospital por alguna enfermedad. Me explico, una entrada y salida por un detallito, un chequeo o así, pero no existe porque estamos en sanidad. Mental, espiritual, alimenticia y armónica. Buscar la higiene, la salud en todas las áreas. El ego va a estar ahí a todo lo que da. Ese ego, ¿verdad? Ese es el que nos hace no perdonar, el que nos hace no compartir una receta. Sí, ¿cómo me lo hicieron? ¡A mí! Claro, si a mí me dio mi abuelita esas recetas, ¿por qué se las voy a dar a alguien más? Porque son mías. Es el ego, ¿no? Soy yo. ¿Cómo voy a hablar con esta persona si soy yo? El ego siempre es... Cuando no es cierto, hombre, es una ficción. Y yo el ego lo describo bien sencillo para que lo podamos reconocer. Es el diablito y el angelito. Entonces, ¡ay, voy a ir con Jorge y le voy a llevar mi receta y la voy a compartir con el programa! No, no se la lleves, es de tu bisabuela. Ese es el ego. Así de sencillo. El que te dice, contéstale. El que te dice, no la perdones. El que te dice, defiéndete, no te dejes, peleate. Fíjate, por ejemplo, he tenido aquí algunos influencers como tú y ellos no han compartido el contenido de la entrevista. No lo comparten. Y digo, ¿por qué no hacen eso? Yo, por supuesto que ya me la estoy esperando y saboreando a que me des el link de YouTube para dejarlo fijo en mis redes. Y hay gente que viene y dice, no, no te doy, no te comparto mi supuesto auditorio, ¿no? Y tú eres de lo más compartida con tu auditorio y me encanta. Eso es muy bonito. Entonces, yo te comparto también el mío y lo que tenemos. En fin. Claro, es una delicia compartir. Sumar para multiplicar. Claro, compartir es como poner en la mesa algo que yo traje, algo que tú trajiste y todos vamos a comer de todos. Sí, eso es importante, que más influencers verdaderamente sean influencers y compartan, porque hay algunos que simplemente esos números sirven para aumentar el ego, su ego, y es muy fuerte. Yo he visto algunos que digo, Dios mío. Bueno, es que mi caso es diferente porque yo fui maestra 25 años, tengo 20 años de ser terapeuta, y yo emigré a mis alumnos aquí. Sí, o sea, el promedio de edad de mis seguidores, aunque no lo creas, es entre 13 y 35 años. Porque son tus alumnos. Y mi peak son entre 18 y 25 años. Entonces, son adolescentes que creen en mis veros, ¿verdad? Porque pues fui su mis muchos años y ellos siguen a mis veros. La otra vez estuve con una niña, no me voy a dejar mentir Luli, que llegó y me dijo, Jorge, entrevistaste a la mejor maestra que hemos tenido en la UDEM. Ay, guau, me pones chinita. Te entrevistaste a la mejor maestra que haya podido tener en la UDEM. Créeme que ella es una líder, siempre hace lo que dice, es coherente con lo que dice, es coherente entre lo que dice y lo que hace, y aparte siempre que se pone una meta lo logra. ¿Quién sabe cómo hacía y movía todo en la UDEM para que se hicieran las cosas que ella decía? Ay, guau. Nos enseñó a hacer eso, a ser líderes. Gracias. Eso me dijo esa niña. ¿Qué regalo me estás dando? Mira cómo estoy de China. Gracias. ¿Verdad, mi amor? ¿No te acuerdas? Fue una vez, ¿dónde fue? Estábamos ahí en, ¿eh? Fue una prima Sofi. Pero en el arte, no, no me acuerdo en dónde. No, estábamos en una iglesia, había casado a alguien. ¿Tu prima? Sí, mi prima. Ya, ya había casado a tu prima. Qué linda, qué linda, que fui su maestra. Está muy orgullosa que te había entrevistado. Tenemos comentarios del auditorio. Ay, qué padre. A ver. A ver, contestemos. Ah, ¿me voy a poner esto? Sí. Ok. A ver, Luli, ¿qué dicen? Paola Corela, hola, Vero, hola, Jorge. Hola, Paola. Saludamela. Hola, Paola. Nancy Plisca, por supuesto, se debe ser feliz. Gracias, Jorge y Luli y todo su equipo. Saludos, Vero. Gracias, Nancy. Liliana González Sánchez, mi admiración total para Vero. Liliana González. Gracias, gracias. Paola Corela, tú creas tu propia felicidad, tú decides si eres feliz o no, así que decídete y sé feliz. Yo creo que entre más gente, perdón que ahorita seguimos con los comentarios, pero entre más gente sea feliz, así como tú, Vero, yo creo que eso empieza a mejorar el ecosistema, porque más gentes felices provocan más gente feliz. O sea, van contagiando a los demás y al rato ese 80% de negatividad empieza a reducirse. Exacto. Porque ese 80% de negatividad lo generan 80% de personas que están infelices. Definitivamente. Ese clima contrario lo generan personas que no están felices. Claro. No están felices, no agradecen su carro, no lo afinan, no arreglan las calles porque no les interesa arreglar las calles porque así está su alma, su conciencia, su corazón. Todo ese destrozo ensucian la calle porque no están felices. Una persona feliz cuida todo, ama todo. Y una persona feliz no espera que vengan a taparte el bache. Vas y compras cemento y tú lo tapas. ¿Cuánto te cuesta? Yo lo haría. Ahí sí yo no estoy. Yo lo haría en mi caso, o sea. En mi caso no. Yo en mi caso digo, oye, estoy pagando impuestos para que este señor alcalde los tape y que no se haga loco, que luego este… Y yo lo bendigo y me voy a esperar a ver cómo va a ser su vida futura si no hace las cosas bien. Porque todo en esta vida se paga. Si hay un karma. Todo en esta vida se paga. Entonces yo nunca hago nada, yo espero, yo observo. Mejor alcaldes, no sé, yo sí les digo. Adrián de la Garza, por favor ya tapa todos los baches de Monterrey. Deja de hacer como que no. No, yo sí te lo digo en serio. Actúa. Actúa por el bien de todos nosotros. Perdón. Tenemos más comentarios. Ok, no, y me encanta que hagas estas intervenciones porque es tu punto de vista. Es tu punto de vista. Claro, es muy válido, muy válido. Tape todos estos baches ya, por el amor de Dios. ¿A poco no tenemos dinero? Ahí están cobre y cobre peridiales y cobre, en fin, impuestos a morir. Tenemos más comentarios. Paola Corela nos dice, Vero, te admiro porque eres grande, eres mágica y eres lo máximo. Ay, qué hermosa, qué linda. Gracias. Tú también. Nos está viendo Valvina Canales, Hugo Enrique Prenta. Valvina, Valvina Canales. Valvina, ¿cómo estás? Hermosa Valvina. Ya van a empezar otra vez los círculos del amor, Valvina. Nos surgen, Valví. Ya había coquis el fin de semana y nos dijo que ya. Aparte hoy es equinoccio de primavera. Organízate algo, Valví. Ahorita vamos a hacer una meditación o algo. Ok. ¿Quién más? Maricarmen, también nos está viendo Maricarmen Ríos. Sandra Almaguer, Vero Marcos y pone unos corazoncitos. Gracias. Miguel Ángel Parada Mendivil nos está viendo. Nancy Plisca, limpieza mental excelente. Maricarmen Ríos, a mí me encanta ser positiva, aunque hay personas que me dicen que estoy loca porque soy una mujer egoísta por el yo soy. Ay, no, princes, tú sigue con tu yo soy. Primero eres tú, después tú y después tú. Nancy Guzmán nos está viendo. Saludos a los dos. Nancy, desde Cuernavaca, adorada. Ay, Nancy. Nancy, que tienes que venir a tu entrevista, Nancy. Está pendiente de la entrevista. Estuvimos en una conversación bien padre, está en un lugar hermoso haciendo arte. Sí, está en Cuernavaca creando su maravillosa obra, es una extraordinaria escultora y yo la admiro mucho. Está en Cuernavaca creando. En la eterna primavera. Así es. Besos, Nancy, te queremos. Te queremos, inspirándote. Patricia, Nancy. Para inspirarnos. Montesanto. Hola, Vero, desde Argentina. Wow, desde Argentina, me pongo chinita. Qué bonito. Por allá voy a estar, próximamente voy a estar en Argentina. Ah, ya no conozco Argentina, tengo que ir a Argentina. Próximamente voy a estar por allá, ojalá y nos podamos conocer. Dice, tú eres lo más genial total. Gracias. Alma Leal, saludos Vero Marcos. Mari Carmen Ríos, a mí me dañan mucho las personas y no entendía por qué. Gracias. Ya no te dañan más. Mónica Chemiset, el ejercicio de la compasión. Wow, Moni, Moni, muchos besos, Moni. Betty Padilla de Marcos nos está viendo. Desde París. ¿Dónde está? En París. ¿Estás en París, tía? Sí. ¿Por qué no me invitas? Sí. La gran Betty Padilla de Marcos. Besos hasta París. Hasta París. Qué padre, gracias. Está ahí descansando y ya se lo merece por todo el trabajo que ha hecho en Escuela de Magia del Amor. Claro. Que tú sigues mucho. Sí, yo soy alumna de Escuela Magia del Amor. Pues la mitad de lo que soy ahora es gracias a Escuela Magia del Amor de mi tía Betty Padilla. Cómete un pan de chocolat en mi salud, por favor, allá en París. Vamos a ver, Betty. Te mandamos un beso, un abrazo desde aquí. Liliana González Sánchez, esperamos que la estación regrese algún día. Estación Opus. Claro que sí. Opus. Opus 102. Música. Comunicación. ML Gómez Danés. Vero, ¿cómo estás? Tú fuiste maestra de mi hijo. Ay, gracias. Gaby Paez, Vero es lo máximo. Nancy Plisca, tu dirección, Vero. Me encantó lo de los niños. Lo del arte. Ah, lo de la... Sígueme en mis sister stories. Estoy como Vero Marcos 70. Y ahí viene el flyer de la galería donde va a estar el campamento de primavera estas dos semanas, Santa y Pascua. Carlos Peña nos está viendo, Georgina Medina y más. ¡Ey, Georgina Medina! Saludos a los dos. La queremos mucho también. Adorada, sí. Patricia Nancy Montesanto, Sumar para multiplicar. Razonu Comanechi, Giovanna Garza también está con nosotros. Razonu. Ustedes son puras personas bellas de corazón hermoso, Giovanna Garza. Gracias. Ay, gracias. Oye, ya. Hay más comentarios. ¿Alguna crítica para Vero? Georgina Medina, padrísimo el tema. Me está encantando. Los quiero. Me fascina el programa. Hay que vibrar alto y compartir nuestra felicidad. Así es. Gracias, princesa. M.N. Gómez Danés. Vero, soy la mamá de Jerry en el euro. Feliz de verte. ¡Ay! Un beso a Jerry adorado. Uy, a él le di clases en la primaria. Mira, me vuelvo a poner chinita. Gracias por hacerme sentir así. No, estamos hablando del 2003. Un abrazo a Jerry. ¿Qué más? Nancy Guzmán, yo también los quiero. Rogelio Moreno, saludos desde Cuernavaca. Gracias, Rogelio. Rogelio Moreno. Rogelio Moreno, ¿saben quién era? ¿Quién? Rogelio Moreno es el hijo de Rogelio Moreno, el que salió en Canal 5. Ah, y el tío Amorín, no. No, el otro, el que decía, donde nos veamos, así nos saludamos. ¡Ay, ya me acordé! ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Saludos, Rogelio. Rogelio Moreno, del Canal 5. Es su hijo. Lo quiero mucho también. Es un amigo de Facebook. No lo conozco personalmente, pero siempre nos estamos ahí. Mándame un mensaje, Rogelio, a ver qué hacemos juntos. Patricia, Nancy Montesantos, siempre me respondes por Instagram. Claro que sí, Princess, yo siempre contesto todos mis mensajes. Leticia, di, buscándote siempre para que me compartas tu inspiración. Bendiciones, Vero Hermosa. Gracias. Oye, tienes lo que has sembrado, ¿eh? Gracias. Wow. Gracias. Vero, ¿qué sigue ahorita? ¿Vas al Camino de Santiago otra vez? Sí, me voy a España, primero Dios. ¿Cuándo? El día primero de abril. Con Laura Cázares. Con Laura Cázares, que ella tiene años llevando grupos de personas a hacer este maravilloso camino. Qué padre. Y ahora vamos juntas. Yo lo hice el año pasado sola, sin guía y sin grupo. Ahí veré. Sí supiste, ¿verdad? Que me la aventé. Sí, 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 te la aventaste. Fue algo muy, muy aventurado, muy, muy, muy arriesgado, pero bueno, lo palomé. Y ahora voy, como quien dice, en pañales. A vivirlo bien. Sobre nubes. Sí, cuidadita. Cuidadita y protegida. Vamos a un grupo de personas de aquí de Monterrey y del DF a hacer el Camino de Santiago y lo pueden hacer conmigo. El próximo año vamos conmigo. Siguiendome. Sí. ¿Y por qué lo haces? Platícan un poquito. Mira, hay tres razones para hacer el Camino de Santiago. Una es por religiosidad, la gente que es muy, muy devota. Otra es como el bucket list, estas cosas que tienes que hacer antes de morir. Y la otra es para encontrarte a ti mismo e ir dejando atrás lo que ya no sirve. Y yo la hago por la tercera razón, por segunda vez. El año pasado, mis hijas, que son las mejores jueces, me dijeron, mamá, se fue una y llegó otra. Qué padre que hiciste eso. Entonces, para mí fue un, o sea, un parteaguas de decir, ok, si ellas lo dicen es real. Pues quiero volverme a ir una y quiero volver a regresar otra mejor. Por eso lo voy a hacer otra vez. Qué padre. Te ayuda a dejar atrás lo que no te sirve. Vas con una mochila y llevas simbólicamente cositas que vas cargando en piedras. Vas con piedritas y dices, ay, esta ya no la quiero. Y la vas dejando, y la vas dejando, y la vas dejando. Hasta que llegas ligera, libre y feliz a Santiago de Compostela. En el caso de las personas que lo hacemos por esa razón. Tú has ayudado, por último, te voy a preguntar, tú has ayudado a mucha gente a salir de los antidepresivos. Por supuesto, por supuesto. Es una persona que ha luchado mucho porque la gente no tome antidepresivos. Soy firme en eso y esa es mi misión de vida. Sí, todo lo que es el tafil y, ¿cómo se llaman estos dos? Tafil, ribotril, alción, todo lo que sea antidepresivo, ansiolítico y pastillas para dormir. Yo desintoxico a los pacientes que ya no pueden más. Con tanta intoxicación ficticia de un químico que nulifica sus estados de ánimo y los ponen un estatus Q, como se diga, donde no sienten ni lo bonito ni lo feo y se pierden de la vida real. Ni lo bonito ni lo feo. Porque la vida real es día y noche. Sí. La vida real es negro y blanco. La vida real es cero y diez. La vida real es dolor y amor. Entonces, si a mí nunca me duele, no voy a valorar cuando no me duele. Exacto. Es como comer un manjar con la lengua dormida. Exacto. Exactamente. Todo el tiempo con la lengua dormida y comer. Sí. Delicio de la vida, ¿no? Lo salado, lo dulce. Hice una especialización para desintoxicar pacientes y obviamente es un proceso que lleva de tres a seis meses, no es magia. Pero despiertan, despiertan a la vida, despiertan a las sensaciones y despiertan a sentir. Es hermoso sentir. Tenemos más comentarios del auditorio. Ándale, más comentarios. Vamos a ponernos los audífonos otra vez. Elena García Rodríguez, hola, Vero, un abrazo. Soy Elena, tu paciente. ¡Elenita! Y hoy eres lo máximo. Tú eres lo máximo. Hoy fui a terapia, Elena, y tenemos una química maravillosa. A mí me encanta porque luego se convierten en mis amigas, Helenita. Cuando te dé de alta nos vamos a echar unas chelas. Oye, danos, por favor, los datos de qué haces en tu consultorio y si puedes dar los datos para las personas que quieran consultar. Pues mira, es terapia, yo le llamo terapia insight, porque la terapia, los psiquiatras son médicos, todo mi respeto para ellos, estudian medicina y luego se especializan en psiquiatría. Esa es una rama y la psicología es otra rama. Yo obviamente tengo una maestría en psicología y un doctorado y todo esto que no me gusta presumir, pero bueno, te piden el papelito y en el consultorio están pegados. Es un requisito, pero bueno, los dones los tenemos unos y otros en el corazón y eso sale. Y mi terapia se llama terapia insight. Hace cuenta que tú llegas a mi consultorio y te vamos a hacer una autopsia. Entonces te vamos a abrir y vamos a sacar todos tus órganos que están llenos de pus y les vamos a quitar la pus, los vamos a desinfectar, los vamos a lavar, los vamos a pintar de colores y te los vamos a volver a poner adentro y les cerramos y te vas feliz. Eso es lo que hacemos, desinfectar el alma, esterilizar el corazón y fertilizar el espíritu. Para que te vayas bien feliz. Qué rico. Yo conozco el lugar donde haces tus consultas, está mágico, ecléctico. Mi consultorio. Tu consultorio, muy bonito, un jardín precioso, hemos hecho ahí unas reuniones muy bonitas y luego adentro también es un lugar mágico. ¿Nos podrías dar tus datos por la gente que quisiera entrar en contacto contigo? Claro. ¿Los podrías poner en la pantalla de BIS? ¿Cuál sería tu correo o dónde te ponen? Mi correo es veromarcos70.gmail.com Veromarcos70.gmail.com Ah, ok. Dicen que ahorita no podemos ponerlo, pero la gente lo puede apuntar. Ah, ok. Ah, lo ponemos en el chat. Veromarcos70.gmail.com Sí. Sí, y si me siguen por Instagram, que estoy como veromarcos70, me mandan mensaje y como lo dijo ahorita una de mis seguidoras, contesto todos los mensajes, me encanta. Y se los digo de corazón, me fertilizan el alma, o sea, en la noche es tipo, ya quiero que se duerman todos y me pongo a ver mis mensajes y a contestarlos feliz. Gracias por sus mensajes. Tenemos más mensajes. Hablando de mensajes. Hablando de mensajes. Ay, ¿cuánto ahorro el programa? Yo estoy feliz aquí, que no se acabe. Tenemos que terminar, me dice Luli, que ya nos pasamos. Ay, no, Luli, danos cinco minutos más. Gaby Páez, saludos desde Torreón, Coahuila. Saludos a Torreón. Rogelio Moreno, Julián, gracias por el saludo. Ah, Rogelio, gracias. Vengan a Cuernavaca. Claro que sí. Cuando vaya a Cuernavaca, cuando vayamos a Cuernavaca, buscamos a Nancy, te buscamos a ti, te vamos a ver y hacemos una parranda ahí, ¿verdad, Luli? Claro, y nos llevamos las cámaras y micrófonos también para hacer un programa allá, en las mañanitas, en el restaurante, con unas papitas y deliciosas. Hijo de suyo. Uf. Nos está viendo María José Torres de Forcelledo, Guadalupe Contreras. Gracias. Y es todo. Gracias. Vero, hermosa Vero, muchísimas gracias por estar aquí, compartir con nosotros, compartir estos ocho secretos. Gracias. De la felicidad. Pero lo más importante es tu persona, que es como una antena, como una especie de emisor de felicidad, que nos irradias a todos. Y ya con el solo hecho de entrar en contacto contigo, uno se pone de mejor humor, se pone feliz. Gracias. Entonces, todos los secretos de la felicidad que nos diste, muchas gracias por ellos, pero lo más importante del regalo es tu persona. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Luli. Gracias, allá atrás. Todos quisieron posible esto. A ver, un gusto tenerte acá con nosotros, siempre eres bienvenida. Gracias, Luli. Hemos en Controles Técnicos, en la producción. Y a Evangelina Martínez. Gracias, Evita. De nada. No se pierdan la entrevista del día de mañana a las seis de la tarde. ¿Qué vamos a tener, amor? Vamos a tener a un invitado, es de la pulsera Paisy, de la pulsera que te permite hacer pagos sin efectivo. Ah, de tecnología, ya sabes que es mucho aquí de tecnología y todo. Wow, qué padre. La niña va a estar con nosotros el día de mañana. Ya van a empezar las pulseras con las que puedes pagar. Ay, qué padre. Ya no nada más con el teléfono, sino una pulserita. Qué maravilla. Está padrísimo. Quiero una pulsera. Sí, yo te platico mañana cómo va a estar Paisy. No se lo pierdan mañana. Vero Marcos, hermosa. No se pierdan su Instagram, por favor. Es un placer seguirla, Vero Marcos, en Instagram Stories. Vero Marcos 70. Vero Marcos 70. Y espero tenerte nuevamente por aquí muy pronto. Claro que sí. En este plano. Encantada. En otro plano. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes por habernos seguido el día de hoy. Y continúen aquí, en otro plano.